Dijeron que si la administración del vertedero de Duquesa no extiende los horarios para el depósito de la basura, lo que se avecina en la capital es una situación de emergencia sanitaria. Lo peor es que estemos frente a un caso donde se esté esperando ya una situación irreversible para actuar. Y eso es lo que las autoridades del Distrito Nacional no quieren que se genere, que se dé. Debemos tomar acciones drásticas antes de que la situación sea irreversible. Dicen que desde el pasado jueves se han acortado los servicios y que los camiones recolectores tienen dos días acumulando basura, lo que se puede convertir en una bomba de tiempo. Santo Domingo es un polo turístico por excelencia con el potencial que tiene. Se están haciendo grandes inversiones en la ciudad para fomentar el turismo. Y entonces la contraparte de esto es el atentado contra el sistema de aseo de la ciudad. Y por esa razón es que entendemos que ya esto es una cuestión de un tema de interés nacional, no solamente de nuestra ciudad. Es la segunda crisis en medio del conflicto por la administración del vertedero de Duquesa, que debería estar abierto hasta pasadas las 12 de la noche. Si Santo Domingo Norte decidió unilateralmente asumir el control y el manejo de Duquesa, debe responder por eso. En el Distrito Nacional se producen a diario más de 2.000 toneladas de basura. Arely Ceballos, Informativos Teleantillas.